¿Qué es lo que se llama Mujeres Cabeza de Hogar? ¿Qué es lo que se llama Mujeres Cabeza de Hogar? Las familias sean monoparentales, en este caso estamos hablando de familias de mujeres, entonces son más los números de mujeres que se hacen cargo de sus hijos. También por esa concepción social que se ha dado con el tiempo de que el cuidado de los hijos siempre está bajo la mujer. ¿Y en Saravena hay algún tipo de proyecto aquí para el plan de desarrollo para poder contrarrestar un poco? Desde nuestra administración municipal afortunadamente se ha enfatizado principalmente el tema de la familia, fortalecer a las familias los valores y hacer conciencia desde nuestros niños hasta nuestros adultos la importancia de la familia en la sociedad, la formación. Entonces muchas de las planeaciones, los indicadores y las metas que quedan en ese plan de desarrollo van enfocados precisamente a eso, a que somos una gran familia y que la familia como base de la sociedad, pues vamos a fortalecer toda la educación en valores, el empoderamiento económico, no solo a la mujer sino a las familias completas. Y que se vea precisamente eso, desde que nuestros niños inician su formación desde muy pequeños vamos a tener unos adultos con una mentalidad más responsable y que pues procuren tener esa responsabilidad en su hogar. Usted es que habla con ella, ¿qué les cuenta? ¿Es difícil la situación de estas mujeres para salir adelante? Es bastante complicado y lo digo porque yo también soy madre cabeza de hogar, cuando queda uno en esa situación es bastante complicado porque nuestra salud mental se deteriora y por ende nuestra salud física. Entonces cuando ya estamos en nuestros 35, 40 se va a hacer más notorias esas afectaciones físicas, psicológicas, entonces para nosotros también va a ser una carga económica sostener esa situación y fuera de eso la educación de nuestros hijos. Entonces todos los días digo recibo mujeres en mi oficina, las escucho, las atendemos, acompañamos en lo que más podemos y tratamos de que desde nuestra administración municipal o desde el trabajo que hacemos se pueda dar una respuesta oportuna. Pero a veces es como un poco desalentador escucharlas, contar sus historias que no tienen a veces para sus hijos, para su ropa, para su vestuario o para ellas mismas o si tienen para ellas no tienen para sus hijos y preferiblemente van a querer tener para sus hijos y no para ellas. Entonces su salud mental, que precisamente la importancia de que se realicen actividades como el foro de salud mental tiene que verse bastante afectada y de allí que tengamos líneas de apoyo, que tengamos redes de apoyo para fortalecer esa salud de las mujeres y esa actitud para que puedan salir adelante y sacar adelante a sus hijos y no de cualquier manera sino unos seres humanos que construyan país y que le aporten a esa sociedad. Gracias por ver el video.